El trabajo que se viene desarrollando con nuestra Secretaría de Industria y la de Ciencia y Tecnología, que pertenece a este ministerio, y la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Gobierno Nacional, quienes estuvieron trabajando con nosotros, ahora están recorriendo algunas empresas y, bueno, fortaleciendo el sector, ¿no? Es algo que es un desafío para la ampliación de nuestra matriz productiva y a la vez un desafío para que todos nuestros estudiantes y las personas que están fuera de la escuela, incluso hoy ya por la edad, puedan tener acceso a estos nuevos empleos. Así que todo lo que estamos haciendo en favor de ellos y que estamos trabajando desde el polo creativo, pero también desde otras estrategias del gobierno, las pudimos poner a disposición y también otras que ya estamos retomando el trabajo con ellos, porque, bueno, el trabajo con las empresas, con Amazon, Google, BGH, TechPartner, estamos también, se estaría incorporando con mucho entusiasmo Microsoft y con Samsung, también estamos haciendo un trabajo con las escuelas secundarias. Así que, bueno, repasando todo eso y el camino que queda por delante con otros desafíos, como con la Fundación Sadowski, vamos a trabajar mejorando los planes de estudio de las escuelas en favor de poder crear las primeras escuelas con formación en economía y conocimiento, bien direccionadas y también avanzar con las tecnologías en la escuela primaria, modelando en algunas instituciones ya para el año 2022, pero un trabajo que va a iniciar ahora en agosto y con quienes estamos trabajando, bueno, con gente de nación y también con las empresas, poniendo a disposición también este desafío que tenemos en conjunto y que claramente ni la empresa sola ni el Estado solo van a salir adelante, sino que lo tenemos que hacer juntos y siempre pensando en favor de la gente y en mejorar algo que nos preocupa a todos, que es el empleo, ¿no? El acceso al empleo y a las mejores condiciones de vida. En un principio, Ministra, lo que se quisiera hacer serían capacitaciones, formaciones en programación y en informática y obviamente esto con la asesoría también de las empresas. Sí, estamos haciendo, bueno, con la empresa Globant, por ejemplo, los primeros pasos también con Acámica, que es el área de formación que ha elegido Globant para trabajar con nosotros y ya desembarcando en la provincia, ¿no? Como una empresa ceñera, una empresa que tiene un reconocimiento internacional y que para nosotros es un gran elogio que haya elegido Tierra del Fuego, que también tiene que ver con una decisión y una invitación del Gobierno Nacional a que esto pueda suceder y eso va modificando también las expectativas de otras empresas y que se van sumando a trabajar en conjunto y a pensar en ese recurso que es el más importante. El capital humano es el capital más importante que tiene la economía del conocimiento, más de un 80% representado, digo, en su capital. Y también eso con grandes posibilidades de que los chicos cada vez más jóvenes también puedan tener una participación en estos nuevos oficios y que la escuela secundaria, la escuela primaria los ayude a transitar esas transformaciones, pero también están estos polos creativos, ¿no? Como una estrategia conjunta donde las empresas, los estudiantes, la comunidad en general y el Gobierno pueden generar estrategias de manera creativa y además con mucha innovación, ¿no? Que es lo que pretendemos. Gracias.